Presentamos a la institución educativa 40179, Teodoro Núñez Ureta, ¡fuertísimo aplauso! La institución educativa estatal 40179, Teodoro Núñez Ureta, ubicada en la avenida Los Geráneos 110, de Guardia Civil Segunda Etapa, del Distrito de Pogarpata, fue creada el año de 1962, en el presente año, rindo un aniversario más de creación institucional, a 30 estudiantes de nivel inicial, 3, 4 y 6 años, y en el nivel primario, del primero al sexto, con una tecnología educativa de actualidad, dirigido por el profesor Justo Huancho Cruz. ¡Salvamos a su personal docente! Amirca Cabrera, Auron Álvarez, María Arce, David Chávez, María Turuguaya, Amor Miguel Cabo, Rocío Laguna, Ana Ramos, María Talla Jajaira. Este 28 de junio, despejamos nuestra fiesta patria, que es de los grandes retos secretarios, que impuso la pandemia, demostramos nuevamente como una elección, que somos capaces de liderar y seguir resurgiendo. Todo es posible si colaboramos con nosotros, si pensamos en un futuro futuro. El camino del desarrollo es mejor, lo recordemos juntos. ¡Feliz aniversario, mi querido Perú! ¡Más al presente! La institución educativa, Teodoro Núñez Ureta. ¡D richtige! ¡Feliz aniversario, Álvaro 14 de 5 de mañana! ¡Ar concreto! ¡Gracias! Muy bien a todos los que nos conectan a nuestra transmisión, amigos y señores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Está realizándose este desfile cívico escolar, desfile escolar.